Hoy es el Día Mundial del Perro Adoptado, queríamos conocer cómo está la situación en relación a este tema aquí en la ciudad de Río Grande, años anteriores ha sido compleja, ¿ha cambiado algo? Y no, la verdad que el tema de adopciones y de animales parece que vamos para abajo, nunca hemos visto un progreso en parte al tema de la adopción, del cuidado, de respetar, de entender lo que se trata de tener una mascota, yo soy parte de Río Grande Adopta, también le amo a los animales, la verdad es que la situación cada vez empeora, pareciera que vamos para atrás, la verdad, no vemos progreso. ¿Cuesta crear conciencia en los vecinos, en la sociedad de aquí de la ciudad? Hay un tema de falta de conciencia y de no querer ver la situación, porque vos vas caminando por los barrios y te das cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de cómo tienen a sus mascotas, vos buscas en las redes, en nuestras redes, chusmeas y te das cuenta de la situación, tanto guardia animal, bienestar, amo a los animales, Río Grande Adopta, animalistas patagónicos, bueno, hay un montón de gente y de chicas y de proteccionistas que están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotras ahora, ¿no? ¿Hay mucho abandono? Sí, sí, en realidad hay mucho tema de gente que está volviendo a sus provincias, a sus ciudades y que lamentablemente la mascota no es parte del plan que se tenía, ¿me entendés? Ellos vienen buscando un futuro, una realidad distinta, algo mejor y lamentablemente cuando se vuelven a sus ciudades o provincias el animal no está en esos planes. Claro, hay mucho animal ya de edad avanzada, ¿no? Sí, tenemos muchos perros adultos a partir de 3, 4, 5 meses en adelante que les estamos buscando familia y que cada vez crecen dentro de nuestro cuidado, lamentablemente. Bueno, uno de los pasos previos a autar, esto manejado desde las ONG, es la parte de tránsito. Bueno, una familia que si no puede tener por ahí para convivir, el día a día puede ofrecerse, ¿no? Como tránsito para una mascota. Sí, un hogar de tránsito justamente es una familia transitoria que cuida a una mascota y que nosotras te otorgamos el alimento, el veterinario, todo y que lo puedas cuidar hasta donde puedas y también ser consciente de lo que es tener una mascota. Si vos nunca tuviste mascota y querés probar, está bueno ser hogar de tránsito porque encima nos ayudas un montón. Es tener a la mascota en adopción hasta que le consigamos una familia estable y lo que creamos conveniente para la mascota en ese momento. Bueno, ¿cómo se puede sumar, no? Las familias, las personas que quieran ser de hogar de tránsito. Y si nos quieren hablar, si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden hablar desde Instagram o desde Facebook en Amos los Animales o Río Grande Adopta. En este momento estamos procesando una deuda muy grande en Amos que lastimosamente nos está evitando y no nos está permitiendo tener más mascotas a nuestro cuidado. Lamentablemente no estamos recibiendo más animales y cada vez nos habla más gente para dar en adopción. Están haciendo mucha entrega voluntaria a Zoonosis, ya no se comunican tanto personalmente con nosotras. Directamente van y lo tiran como si no valiera nada a Zoonosis y bueno, lamentablemente el municipio ya no da basto con la cantidad de animales en la calle.